La Secretaría de Gobierno Departamental, a través de la Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos, acompañó la presentación de la propuesta de la ruta metodológica para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en los cementerios de Tumaco, Pasto e Ipiales. En esta jornada recibimos nosotros la documentación de un proceso bastante importante para la reconstrucción de la memoria y la verdad en el departamento de Nariño. Las víctimas han recibido hoy la caracterización de tres cementerios, el de Ipiales, Tumaco y Pasto, cementerios donde se ubican más de 700 cadáveres de personas no identificadas. Proceso que desde la mesa departamental de personas desaparecidas, con la articulación de la gobernación de Nariño, a través de la Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, podemos seguir avanzando. Hemos acompañado el proceso, seguiremos avanzando y recibimos esta ruta metodológica, donde varias instancias e instituciones nos hemos comprometido a seguir en este proceso de búsqueda. La ruta metodológica regional, adelantada por el colectivo Orlando Falsborda, con el apoyo de la gobernación de Nariño y otras instituciones, fundamentó su investigación en los cementerios municipales de Tumaco, Pasto e Ipiales. Pues estamos presentando el resultado de una investigación desarrollada durante varios años, con la cual queremos hacer un aporte a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en este departamento. Gracias a un trabajo articulado con la mesa de trabajo sobre desaparición de personas, con la Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación, con la GRUBE, la Fiscalía de acá de la Regional Nariño, con el Instituto de Medicina Legal de acá del Departamento de Nariño y muchas otras autoridades que han colaborado en este trabajo de investigación. Hemos podido recabar información sobre 757 casos de personas que fueron sepultadas sin identificar en los cementerios de Pasto, Tumaco y Ipiales desde 1987 hasta 2020. La profesional responsable de incidencia del colectivo Orlando Falsborda explicó que este trabajo de investigación permitió recabar información sobre 757 casos de personas que fueron sepultadas a identificar en los cementerios de Tumaco, Pasto y Ipiales desde el año 1987 hasta el año 2020. Para nosotros las víctimas es algo muy importante porque mire que con la mesa departamental de desaparición se ha venido trabajando esto desde hace 2014, 15, 16 años. Del 2014 a 2016, mire que es un esfuerzo que se ha dado con todas las víctimas de que se busque esto en los cementerios. Entonces, la verdad sí estamos contentas porque mire que ese trabajo que se ha dado desde hace muchos años se está dando, se está reflejando ahora. Entonces, es muy importante porque a nuestros familiares debemos buscarlos en muchos lugares, ¿no? Uno de ellos es el cementerio. Entonces, es algo muy satisfactorio para nosotros. El departamento de Nariño ha sido una de las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia con 5.031, 172 víctimas registradas. Es el cuarto departamento con mayor número de personas afectadas por la violencia, solo superado por Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca. Gracias. Gracias.